Belleza de la muerte, Khalid Gibran Dejadme morir en paz, que mi alma está plena de amor y paz. Dejadme descansar, pues mi espíritu ha conocido la generosidad de los días y las noches de este lugar. Encended las lámparas y quemar incienso o entorno a mi lecho. Dejadme descansar en los brazos del sueño, pues mis desvelados ojos están cansados. Cantad el pasado, como contempláis la naciente esperanza de mis ojos. Secad vuestras lágrimas y mantened en alto vuestras frentes, Como las flores abren sus corolas para saludar el alba. Atendí el llamado de tus esperanzas y a través de nubes y aires nuevos llegabas a la estación deseada. Entre mi lecho y el infinito, contenéis el aliento. Escuchad conmigo el llamativo susurro de sus blancas alas. Acercaos y despedidme, recuerden mis ojos con sonrientes labios. Dejad que los niños me bendigan con tiernas ofrendas de cariño. Puedo oír la música de la eternidad, en perfecta armonía con los deseos del espíritu. No os lamentéis, más bien elevad cánticos de dicha y juventud. No derraméis lágrimas sobre mí, cantad a la cosecha y al lagar. No perturbéis la quietud del aire. Dibujad sobre mi rostro el símbolo del amor y de la dicha. Las colinas y los valles son el entorno que me resguardan. No me lloréis, ataviados de negro. Lucid coloridas vestiduras y regocijaos conmigo. Cerrad los ojos y me veréis siempre entre vosotros. Colocadme sobre caminos de hojas. Levadme sobre vuestros hombros queridos. Caminad lentamente hacia la quebrada. No me llevéis al cementerio atestado para que mi sueño no sea perturbado por el crujido de pasos repetidos. Llevadme al bosque de retama, donde violetas y amapolas crecen a la sombra. Acabad profundamente para que la crecida no arrastre mis huesos al valle. Preparad un ancho espacio para que las sombras del atardecer vengan a sentarse junto a mí. Dejadme de toda vestidura terrenal, despojadme de toda vestidura terrenal y dejadme abrigado por la Madre Tierra. Y colocadme después con cuidado en el seno de mi Madre. Cubridme de blanca tierra, de blanda tierra. Y dejad que cada puñado se mezcle con semillas de jazmín, lilas y mirto. Y cuando crezcan sobre mí y se nutran de los elementos de mi cuerpo, ellos exhalarán en el espacio la fragancia de mi corazón. Y hasta revelarán al sol el crecer secreto de mi paz. Dejadme entonces, dejadme y partir serenos, dejadme con Dios y dispersaos suavemente como los almendros. Regresad a la dicha de vuestras moradas, que allí encontraréis aquello que la muerte no puede quitaros ni quitarme. Abandonad este sitio, lo que aquí veis encierra un significado ajeno al mundo terrenal. Dejadme ahora y volver.